Vanesa Guzmán es el ser más despreciable con el que yo he trabajado, nunca he visto una persona así. No tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia. Luego del tremendo escándalo que se ha suscitado por las declaraciones de Cintia Clitvo contra Vanesa Guzmán, quisimos saber la opinión de Diana Golden, quien también tuvo un encuentro desagradable con Vanesa. Hiciste una escena con Vanesa Guzmán. Nada más, nos dejó esperando seis horas, nadie podía hablar con ella y nadie se le podía acercar. A nosotros nos sacaron porque eran una agencia de coches. Ajá, de coches, yo recuerdo. Y entonces ella llega a comprar un coche, creo, me acuerdo, algo así. Y a los demás nos sacaron. Bueno, al camerino, a nuestros camerinos. Sí, pero no podían estar ahí. Este, no, se volvió muy especial. No sé, conmigo nunca ha sido grosera, pero con nosotros hizo una sola escena y la esperamos seis horas. Cintia es muy sincera. Si Cintia, si le hizo grosería a Cintia, lo que diga mi comadre, yo la apoyo porque es mi comadre y Cintia no miente nunca. Decía que llegaba a grabar con escoltas y llegaban con armas, con pistola. Ah, no, no sé. ¿A ti no te tocó ver eso? No, no, no. En cuanto a la respuesta que dio Vanessa Guzmán diciendo, yo sentía como una persecución y una paranoia. Entonces creo que yo cambié y la gente lo tomó como, ya se le subió. Pasaron muchas cosas. No me estoy justificando. Lo estoy diciendo porque ahora que lo sé, para mí fue mucho más fácil poderlo controlar. Oye, ¿hay quienes dicen que padece una enfermedad mental en donde a lo mejor no puede socializar tanto o no le gusta que la gente se le acerque a alguna fobia, alguna situación así? No sé, manita. ¿Nunca le viste nada así cuando grabaste? No, 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 no. ¿Nada? No, no, no. Es muy buena actriz además, lo que sea de cada quien. Aprovechamos para preguntarle a Diana en qué proceso se encuentra la demanda que le ganó Alfredo Adame. Yo ya le gané desde enero, mamá. Es que no han abierto los juzgados. Él tiene que dar su disculpa pública y creo que va a tener una multa. No es muy grande ni nada, creo que es 18 mil pesos. Realmente no me importa eso. Lo que quiere ser la disculpa pública. Quiero es que se disculpe y se quede callado. Sinceramente, o sea, pobrecito. Todas las mujeres llegamos a hacerle daño. Todas las personas nacieron en este mundo para hacerle daño. Ernesto Vitrón le hizo daño. Laura Zapata le hizo daño. Laura Bozzo también le hizo daño. Yo le hice daño. Maripaz también le hizo daño. O sea, no sé de dónde tiene tanta imaginación. Debería de escribir. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.